Viene un centro pasado y yo voy hacia atrás corriendo para sacarla, entonces brinco y le doy el viaje a la pelota hacia atrás y cuando hago hacia atrás, pues él viene, un chavo con todas las ganas de hacer gol, viene hacia adelante y me pega. Y el problema no es el golpe, sino la caída. A la hora de caer, pues mi cuerpo gira y caigo bastante mal. Y ahí es donde se genera la lesión. Que realmente no saben si es ahí, si es cuando me mueven. Yo despierto ahí mismo en el estadio, creo que estaban coreando mi nombre, no sé cómo le llamen en el cine o en la televisión, cuando haces unos cortes que vas, cierras los ojos, se pone todo negro, abres los ojos y estás en un lugar, cierras los ojos, así. Cerré los ojos en la ambulancia y ya estaba en una resonancia. Cerraba los ojos y estaba en otro hospital. Creo que pasé por tres hospitales y ni cuenta me di. O sea, nomás abrí los ojos y ya estaba en otro lado. Y ya estaba en otro lado hasta que llegué al hospital y el doctor se acercó y me dijo, oye, tengo que hacerte una operación mañana de urgencia. En ese momento da inicio la historia de Yacer Corona, no el futbolista, sino la del guerrero invencible. Me dice el doctor, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres saber algo? ¿Me quieres preguntar algo? Dije, sí. ¿Voy a poder jugar con mi hijo? Fue lo primero que pregunté. Y me dijo, depende de ti. Ok, la verdad es que a mí el futbol me importa poco si vuelvo a jugarlo o no. Yo solamente quiero saber si puedo jugar con mi hijo. ¿Está en mí? Sí. Listo. Es todo lo que quería saber. ¿Viste? Nunca pregunté por qué, cómo, cuándo, quién. El saber si me había roto el cuello o las piernas, lo que sea, pues pasaba a ser un no término. Era lo mismo. ¿Cuándo supiste que se había acabado? Y el doctor obviamente después me dijo, te pasó esto, esto y esto. No sabemos si vas a caminar. El doctor me dijo, saliendo de la operación, me dijo, ya sé cómo estás, yo bien. Bueno, quédate tranquilo que de esto no te vas a morir. Ya. Ahí dije, ¿cómo que me podía morir, doctor? Y se ríe y ya se da la vuelta y se va. En ese momento, dije, todo lo demás estoy de ganancia. No son reflexiones adoptadas con el paso del tiempo. En el peor momento, Yacer encontró un espacio para sonreír y hacer reír. Lo que relata a continuación es el primer contacto con su esposa en el hospital. Hasta que entró mi mujer y lo primero que hice cuando entró fue, bueno, me hable, me dice, Kari, me dice Kari, ¿no? De cariño, Kari. Y vuelto y le digo, ¿quién eres? Y empieza a dar la lágrima, Kari, soy yo. Y yo, ¿quién? Y empieza yo, le digo, no, no es cierto, claro que sé quién eres. Y no, pobre, estaba, eres un estúpido. Y le dije, ay, siempre lo quise hacer, le dije, siempre había querido hacerlo. Y no, y ya, pues todo, todo se relajó, ¿no? Después le quise hacer la misma broma a mi mamá y mi mamá, ¿cómo que quién soy? Soy tu madre. Y no te pego nada más porque sé que estás grave. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.